¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Chío y bienvenidos a un nuevo video. Eh, hay señales. ¡Estamos en Brasil! Contexto en exclusiva. Aquí les viene el contexto de toda esta situación. Chío, ¿por qué estás en Brasil? Garnier, una marca muy chida, neta, muy chida. Me invitó a venir a Brasil a tener una experiencia junto con otros creadores de contenido a conocer, pues, parte de lo que es L'Oreal aquí en Brasil. Y, pues, obviamente, a hacerles contenido. A mí me mandaron una invitación y me dijeron, Chío, ¿quieres ir a Brasil? Y yo dije, por supuesto que quiero ir a conocer Río de Janeiro. Es la primera vez que estoy en Brasil. Así que, obviamente, estoy muy emocionada, gente. La neta, tengo que agradecerles muchísimo. Primero que nada, ustedes, porque ustedes creen en mí. Una marca tan importante como lo es Garnier también está creyendo en mí. Y es que el que una marca de nombre Neta Internacional me haya considerado para darme la oportunidad de traerme a este viaje tan increíble, la neta, me hace sentir súper chido. Vamos a conocer nuevos lanzamientos, nos van a llevar a muchas experiencias. Entonces, pues, la neta, quédense en este vlog porque, no sé, es que son aventuras que yo no imaginaba ya en este punto. En este punto, en este momento, en este presente, ya vivirlas, ¿saben? O sea, tal vez las quería, las soñaba, pero las veía un poquito más lejanas. Y, hermana, la manifestación llegó en el presente. Chío ya está viviendo la vida de sus sueños verdaderamente. Neta, es gracias a ustedes. Si les soy honesta, a inicio de año, en mi ritual de las uvas de año nuevo, yo estaba de que viajar. Oportunidades. Padrísimo. Y, bebé, neta, la uva tardó menos tiempo del que yo pronostiqué en hacer su trabajo porque primeros días de enero a mí me hacen una llamada los managers, chavos. Muchas gracias, managers, chavos. Me dicen, oye, chío, que si quieres ir a Brasil, Garnier te está invitando a que vayas a una experiencia súper cool que te tienen preparada. Vas a ir junto con otros creadores de contenido. ¿Qué dices? ¿Jalas? ¿Quieres? Arre, vamos. Y yo dije, arre. Neta, arre. Ustedes saben que a mí me encanta viajar. Y si no lo sabían, pues ahora ya lo saben. Es de mis cosas favoritas, en verdad. Disfruto mucho conocer nuevas culturas, nueva gente, otras ciudades. Neta, me encanta atreverme a nuevas experiencias. Entonces, por eso, este viaje es tan especial para mí. Porque aparte, creo que es como el primer viaje formal con una marca. Ya he ido a Londres, pero era un evento más como una premier. Entonces, este lo siento que es como que algo, un tema distinto para un lanzamiento, para un algo que sea fuera del país. O sea, neta, yo estoy de que... Ay, no lo puedo creer. Y enero y ya estamos en otro país. La neta, es algo que yo no esperaba. Pero, hermana, yo manifesté. Y aquí estoy. Y todo es gracias a ustedes, ya a nuestro trabajo. Porque es nuestro. Yo le echo ganas, pero sin ustedes, la neta, el apoyo no sería lo mismo. Entonces, mil, 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 mil gracias. Y, pues nada, aquí estoy en mi cuarto, en un hotel muy cool. La neta, el hotel está muy chido. Se la mega rifaron. Tengo una habitación aquí para mí solita. Y miren, o sea, no, tanto branding. Tanto branding aquí. Me encantó. La mamá de Jarniel, la neta, nos ha consentido muchísimo. Entonces, pues, este vlog va a estar muy chido. Neta, les juro que sí me pone un poquito sentimental porque son cosas con las que yo creo que ni siquiera dimensionaba que las podía hacer. Y que, pues, siempre las soñé, pero pues a veces se ven un poquito inalcanzables. Y yo no me quiero poner aquí a llorar con ustedes. O sea, sí, pues, pero pues tampoco no tanto. Vamos a ir con la chido del pasado para que les vaya contando un poquito de qué es lo que ha pasado en este viaje. En donde hubo muchísimas cosas, pero sin duda las risas jamás faltaron. No sé si este vlog tiene la forma correcta, pero simplemente les vlogué momentos que me nacieron, que me surgieron. La neta, lo hice con todo mi corazón. Espero que lo disfruten. La chido del pasado y del presente les voy a ir contando qué ha pasado durante todo este viaje porque vaya que han pasado cosas buenas. Voy a Río de Janeiro, pero pues vamos a hacer como algunas escalas para poder llegar hacia allá y pues yo les voy a ir narrando todo. Hora de cenar y estamos viendo Barbie, claro que sí. Un minuto y 37 segundos más tarde. Pasaron cositas. Yo les dije se vienen cositas y había cositas con las que no contaba. Yo no lo puedo creer, yo no lo puedo creer. O sea, ¿por qué tengo que venir yo aquí a contarles esto? Con malas noticias. Hermana, mi vida parece una película. Solo a Chío le pasan estas aventuras, las Chío aventuras son otro pex, ¿eh? Son otro pex sin duda. A ver, contexto. Me empecé a sentir mal desde hoy en la mañana que estaba pues desayunando en el avión. Fueron a llevarme el desayuno y me llevaron como unos hot cakes. La neta, yo desde ahí dije, red flag, algo anda mal porque no me los pude comer. Me empezó a dar un dolor de panza. Pero un dolor, bebé. O sea, de esos estaba así sudando, frío. No, no, una cosa bárbara. Durante el día ya he vomitado varias veces. Básicamente mi estómago ahorita no quiere retener alimento. O sea, estoy tratando de hidratarme y así. Pero no quiere. Y el punto es que ahorita me tengo que arreglar para la cena de bienvenida. Es una cena que la neta se ve que es en un restaurante muy bonito. O sea, que la neta que padre. Porque es cuando voy a ver ahora sí a todos los invitados que vinieron a este proyecto en específico. No sé. El punto es que dices tú, bebé, cosas importantes. O sea, ¿y por qué tendría que pasar estas cosas? No lo sé. No hay respuestas. Por si no fuera poco. Pasó esto. O sea, no sé yo si se cansa apreciar en la cámara. Solo a mí me pasa esto. Solo a mí me pasa. ¿Por qué no me pasa esto cuando estoy tirada en mi casa existiendo y ya? No sé qué tengo. Tengo síntomas muy raros. Yo creo que me pude haber intoxicado con lo que comí. Ay, no, bebé. Ya me tengo que arreglar. Una de las doctoras me dijo, pues si quieres ahorita vienes a que te revise. Y pues ya vemos cómo te sientes. Me dijo, tengo que revisar. Tengo que tocarte la panza para saber si no hay otra cosa o así. Yo espero que todo esté bien porque les voy a decir algo. Yo no quería ser la morra castrosa que dijera, oigan, me siento mal. ¿Por qué no, bebé? Ya basta. Yo no quiero ser ese personaje ahí en mi vida. Luego dije, bueno, está bien. No hay pedo. Desarrolló el personaje. Dice, suma la trama, suma la historia. Pero dije yo, ya, Diosito. Escógete otra guerrera. No se preocupen. Eso no va a arruinar mi actitud. Las ganas que le voy a poner a esto. Porque ni aunque esté guacareando. Ni aunque esté infestada de ronchas. Ni aunque me sienta mal, me duele el cuerpo, tenga fiebre, lo que sea. Mientras yo no contagie a nadie, ni nadie corra peligro estando cerca de mí. Yo voy a trabajar, bebé. Recuérdenme como un héroe. Voy a chambear. Así usted me vea de una forma no apta en la cámara. Yo voy a chambear. Ahorita voy a bañarme para intentar arreglarme. Pero, a ver, explíquenme ustedes cómo me voy a tapar esto. Si está haciendo un calor. Porque pues estamos en playa. O sea, cómo me voy a poner una... Ni siquiera traigo una bufanda para ponerme. Ni siquiera traigo una blusa que me tape hasta acá. Voy a arreglarme para la cena de bienvenida. Y les cuento cómo vamos. Porque es que a ver si aquí en el espejo se ve más. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, no te... Parece que me estoy convirtiendo yo en una reptiliana. Y ni siquiera sé que es una reptiliana. Contra todo pronóstico, ya llegamos a la cena de bienvenida. Espero comer ya. Yo me la voy a pasar bien. No importa lo que pase. Y estoy muy emocionada porque ahora sí ya estoy conociendo a varios de mis compañeritos de este viaje. Que la neta son bastantinos. Entonces, pues nada. Después se los iré presentando. Bienvenides. Bienvenides a este increíble viaje. Para nosotros es súper importante que ustedes estén aquí. Hay muchas razones. Que onda, ¿cómo están? Oigan, ya estamos acá en Río. El día de hoy vamos a una aventura, la neta, muy cool. Vamos a conocer el Cristo y todas esas cosas muy típicas de aquí de Río de Janeiro. Y pues vamos aquí como en una jeep que la neta está muy chida. Miren, acá voy con Marimoli. ¿Cómo estás? Con toda la actitud, vamos a ver. Ya, pero soy un príncipe del equipo de Garmé. Hola. Ya todos muy listos, miren, allá vamos. Ok, quiero que vean en estos distritos, este es donde fuimos. La neta, estuvo muy cool la experiencia. Y ahora sí vamos a emprender la caminada. Oigan, ya estamos aquí formaditos para subir al Cristo, ahora sí. Y pues estamos muy emocionados. Les voy a ir presentando a amiguitos que he hecho en este viaje. Primero les quiero presentar a las dermatólogas estrellas. Hola. Ellas, ellas. Quiero hacer una mención orilífica porque ahora que me he sentido mal, ellas me salvaron. Son las mejores personas. Siempre, siempre. Qué bonitas. No sé, ayer me revisaron y todo y ya me dieron pastillas. Agradezcanles por salvarme. Vayan a decirles a sus redes y síganlas para que vayan con ellas porque son muy buenas. Oigan, y quiero que vean a alguien que seguramente muchos de ustedes aquí van a conocer. Denise, ¿ven? ¿Ven, Denise? Hola. ¿Cómo están? Team Delfín. Team Delfín. Delfín hasta el fin, Denise. Sí, delfines aquí, somos delfines. Pero sí, bueno, sacó a Denise, Summer Camp. Ella, la más Team Delfina, me encantó. Me encanta porque nos tocó venir juntitas. Fue de las personas que yo dije, ay, va Denise, sí conozco a alguien. Sí, igual que me dije, Shia. Sí, entonces pues aquí vamos. Somos Team Color, edad más teñidas. Y pues sí. Las pelirrojas. ¿Qué esperas de este viaje inés? Muchas aventuras, turistear mucho y comer muy rico. Comer rico también, sí. Oigan, Denise, ¿siempre es bien Astérico y trae unos outfits? Crocs. Buenas dos. Ahorita les enseño. De que los crocs. Los crocs. Yo también me iba a venir en crocs, pero le tuve miedo al éxito. Sí, no. Es que está lloviendo, pero ahorita debemos a ver qué show. Sí. Ok, voy saliendo aquí del elevador para ver. Literal les voy a grabar mi primera impresión de ver el cristo de aquí. Es dos, uno. Wow, está muy chido. Yo no me puedo creer que es una caneta. Déjenles doy mi pop. Pop, eres chido. Ay, no lo puedo creer. Qué bonito. Estoy viendo mucho este. De hecho, ya nos dieron acá un impermeable y eso. Pero, qué bonito. By the way, yo siento que traigo outfit de qué señora. Pero yo quería venir cómoda con esta inflamación que traigo de panza después de la inversión que me dio. Oiga, no quiero ser invasiva, pero ya acaban de pedir matrimonio. ¡Ay, qué romántica! ¡Ay, qué bonito! ¿Qué? Miren, miren, miren. Ay, qué bonito este el amor. Qué bonitos. No voy a necesitar, me quiero casar, pero... No, 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 no. Bueno, sí. Siempre espectador, hermana. Siempre. Gran momento, ¿eh? Ellos muy bien. ¡Los novios! Besos, 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 besos. Y el apoyo no falta para que salga tu foto perfecta. No faltará el apoyo. Hay mucha gente, expectativa, realidad de... O sea, sí es muy complicado tomar la foto, la neta, la neta. Pero aquí hay apoyo. Esa es una verdadera amiga. Amistad es amigo. Muy bien. Y ya está muy bien. ¡Ah! Hermana, la pela. Ay, no. Me disculpo por esta imagen. Ahora venimos llegando a un jardín botánico. La neta, está lloviendo mucho, pero aquí la actitud no falta. Y no se preocupen, eso no nos impedirá conocer. Tal vez no saldrán tan bien las fotos, pero al menos venimos. La lluvia no para, neta, no nos deja ser nada. Estamos, vamos a comer. Se suponía que esto era como un beach club y pues nada, estamos aquí encobijados. Nos dieron una cobijita. Muy bien, excelente servicio 10 de 10. Pero, pues sí, vamos a comer, a ver qué tal y pues a ver qué podemos hacer después porque se están saboteando nuestras actividades. Nos trajeron comidita. Ahora andamos en el estadio de Maracaná, que, pues la neta, es un estadio muy famoso de fútbol. Yo voy a ser honesta, la neta, no es como que yo ande aquí dando datos muy que sepa, pero está muy interesante de conocer. Y sé que a lo mejor a muchos de ustedes les gusta mucho el fútbol, así que pues también se los voy a compartir. Y ya vamos a pasar acá a donde es, ahora sí, toda la acción al estadio. Ok, ya no les dije nada, pero regresando al estadio teníamos un tiempo muy corto. Estábamos todos empapadísimos y teníamos que cambiarnos porque al parecer hoy vamos a ir a un show de carnaval muy cool. Ahorita ya tengo que bajar a cenar. Entonces, pues la neta, me hice que algo rapidísimo me peiné así porque sigue lloviendo, entonces no sabía qué show. Pero yo digo que el outfit la da, sin duda. Ay, es que no se los puedo mostrar, déjense los muestro acá. O sea, yo creo que sí. Me puse el saquito porque sí está haciendo frío, pero yo digo que sí. Hay propuesta, me gustó. Algo formalito, coquetón bien, un blazer, un brillito. Porque siento que yo tengo que ir así por la temática carnavalesca. Entonces, estoy emocionada. Sí, ahorita les cuento qué show. Bien, ya acabamos de llegar a la introducción del showcito. Y te enseñan a bailar. Es samba. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, son buenos días para mí. Estoy desayunando. Estoy en el tercer día, como quien dice, de esta aventura. El día de hoy vamos a los laboratorios de Garnier, que prácticamente fue la principal razón de venir. Yo estoy muy emocionada. Estoy aquí desayunando rapidísimo. Un guillito, un platanito y un panecito. Bueno, tal vez un yogur, no lo sé. Sigo un poco enfermita del estómago, pero no importa. Nada nos ha tirado. Y estoy muy emocionada. Vamos a ver qué tal se pone. Vean, ahora sí, ya estamos en los laboratorios. Ya me puse mi bata blanca. Chío. Y vamos, no sé qué vamos a hacer hoy, no sé. Pero yo me siento muy científica, muy doctora, muy química. Todos andamos con nuestra batita, muy bonitos. Ahorita les voy a grabar lo que pueda. A ver qué nos ponen a hacer de actividades y todo. Ahí pasó Denise. Pasó Pame. Saluden. Qué emoción. Las vemos muy formalitas, ¿no? Sí, me gustan. Está padre. Barbie Laboratorio. Ándale. As Barbie Laboratorio. Me encantó. Barbie científicas. Eso. Vamos a descubrir qué hay. Excepto que no. Pero vamos a descubrir qué hay detrás de todos estos productos de belleza. Que la neta usamos diario. Entonces, pues siento que está muy chido ver como toda esta otra parte de cómo se hace. Cuál es el proceso que hay detrás. Porque eso no lo ponemos en la carita y en la pela, obviamente. Yo quiero descubrir cómo se logra esto. Aprendiendo mucho en la clase el día de hoy. La escuelita. Asombroso, renovable. Natural, natural, natural. Natural, natural. Natural, natural, natural. Natural, natural, natural. Sí, buenos días. Ya estamos acá. Viene siendo el cuarto día aquí en Brasil. Listos para la turisteada. El día de hoy vamos a hacer varias cositas. Vamos a ir a una cosa que se llama el algodón. El algodón de azúcar. Ya le iba a decir. No, ¿cómo se llama? se llama el pan de azucar ¿verdad? ¿es el pan de azucar? es que yo le había dicho algo de azucar es que lo bautizaron algo de azucar ayer oigan les presento ellos son parte del equipo de Garnet la neta muy chidos, muy chidos, grandes pláticas tuvimos ayer en la cena muy bien, pero bueno el punto es que vamos a conocer, les voy platicando que más vamos haciendo y así oigan este es un árbol de los deseos, según si pasas por ahí se te cumple el deseo ¿cómo intentarlo? claro que sí, a manifestar hermana miren esta vista y obviamente vamos a lograr la mejor foto aquí es el primer día que no nos toca la lluvia, entonces la neta si lo estamos disfrutando porque se ve la vista está bien chida porque ya no está como de que todo pues la neblina, nublado y así ¿saben? de un lado se ve la ciudad, de otro se ve el océano ¿qué es esto? la neta si está bien irreal yo estoy muy feliz la verdad de estar aquí, de andar viendo estas cosas, este mundo please vayan a decirle al tío Garnier en sus redes sociales que gracias por traer a Chío póngale así de tío Garnier, neta gracias, te rifaste por llevar a la Chío a Brasil síguela llevando, es buena embajadora, se le ve increíble el rojo ustedes póngale a Garnier para que me siga trayendo y yo les pueda seguir grabando bonito contenido desde donde sea que estemos gente ok, andamos tomándonos fotos en el jardín botánico que fracasamos la vez pasada pudimos regresar y aquí hay un gran equipo, se debe decir todo por la foto resolviendo resolviendo mujeres que resuelven y nosotras ok, andamos en las escaleras de Celarón que es en donde te tomas esa foto clásica asterica aquí en Brasil entonces vamos a intentarlo, la verdad es que la expectativa es que se ve muy padre en Pinterest pero la realidad vean la gente que hay, o sea, les voy a mostrar, es para arriba pues, ahorita está acá atrás en eso, o sea, es un poco complicado creo yo por la mente pero se intentará sin duda llegando a nuestra comidita, no sé si esta es la última del viaje, pero, bueno, aquí está todo el fin y este es un juguito juguito brasileño es una bebida muy clásica de limón la den se lo va a tomar ah, vamos a hacer, ¿cómo se dice? a probarlo vamos a cantar sí, la den no porque la de ayer estaba súper fuerte un juguito fuerte sí ay, se ve muy astérica, amiga sí, me gusta me gustó el limón medio mucho limón, ahora no tiene tanto limón está más rica está más rica, aprobamos bien oigan, ahora andamos conociendo la experiencia de cómo es el carnaval de aquí en Brasil que ya va a ser entonces, obviamente, los preparativos ya están, duran todo el año y nos están enseñando como todo el proceso de meta cómo es ustedes saben que lo mío es el show, hermanas el show entonces, pues sí, está muy icónico ver esto nos pasaron primero que nada a una salita a ponernos un video para conocer la historia y pasamos por un lugar, hermana donde se ven los carros alegóricos pero está prohibidísimo tomar fotos porque literal esto es una sorpresa para Brasil entero, para el mundo y no pueden decir ni hacer spoiler de nada o sea, no se imaginan lo impresionante es que se ven los carros alegóricos neta el trabajo que hace la gente para hacer eso está irreal voy a tratar de grabar lo más que pueda pero hay muchas cosas que no se las puedo mostrar porque no te permiten tomar foto ni video, obviamente entonces, pues sí, ahorita les cuento la experiencia final vamos a hacer ahora vamos a poner un disfraz chica 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 no te veo chica chica ¿Qué? 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 ¿Por acá? Ahora sí soy alta, ahora sí soy alta yo. Tenemos mucho, mucha variedad, pero quiero que observen neta esto. ¡Wow! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Estoy viviendo mi mejor sueño! Ahora sí, ahí te va la samba, bebé. ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Eh! 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 ¿Karen? ¿Qué? ¡Eres una princesa! ¿Podrán? ¿Soportarán? ¡Eh! ¡Todavía falta la corona! ¡Wow! Ahora sí, ya todos, no hombre, trajesotes, trajesotes. ¡Véale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Neta, hicimos de todo en Brasil O sea, comimos Bailamos O sea, bailar samba en Brasil O sea, what a dream, bitch Neta, está irreal Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Traté de contarles lo más que pude De cómo fue la experiencia acá en Brasil Junto con Garnier Conocí personas súper lindas Lindas todos los creadores que vinieron Personas que trabajan en Garnier O sea, los de la marca Neta, todos fueron personas lindísimas Me sentí súper cómoda todo el viaje O sea, fue una experiencia que Neta, sí me llevo así en el cora Mira, en el cora Muchísimas gracias por acompañarme en esta experiencia Porque obviamente si yo no se las estuviera compartiendo No sería lo mismo Ay, es que yo Hermana, yo me pongo a hablar Y me pongo sentimental Sé que vamos a seguir logrando muchas otras cosas Si te gustó No te olvides de darle like Suscríbete Comparte Porque así neta Me apoyas muchísimo Y pues ya saben Yo les puedo seguir haciendo Esta clase de contenido Ahorita ya literalmente Tengo lista mi maleta para partir Lo bueno no dura para siempre Pero no se preocupe También ya extraño la neta Estar como que en paz En mi casita Grabar con el squad Que ya seguramente Se van a venir muy buenos videos También con el squad Nos vemos en el próximo videito Arre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!